Durante toda la semana que empezó el domingo, tenemos la promoción del Banco Nación, que es una de las promociones más lindas porque tiene, usando la aplicación, tiene un tope de reintegro por transacción de 9.000 pesos. Está buenísimo, tiene cuotas, entonces por ahí, en algunos casos hemos podido hacer dos transacciones, a la tercera ya no, no nos habilita el POSNE directamente. Y después tenemos Elevar, que también tiene un tope de reintegro mucho más chico, de 2.000 pesos, pero si vos querés las cuatro cuotas sin tope de reintegro, pagás la primera cuota 60 días, que por ahí también está buenísimo, si estos meses están complicados con la tarjeta, patear la cuota a 60 días. Y el sábado pasado tuvimos la del Banco Provincia, la volvemos a tener este sábado por única vez, que tiene tope de reintegro de 8.000 pesos y tiene hasta 6 cuotas. Así que también está bárbaro porque es como que, realmente te llevan a poder gastar porque los montos de la ropa de hoy amerita que haya cuotas. Y la única manera de tener muchas cuotas es con estas promociones que vienen, por ejemplo, para el Día de la Madre. Es más, tenemos cosas, por ejemplo, ya tenemos clientes que saben de la promo del Banco Provincia, por ejemplo, que el sábado no pudieron venir. Tenemos las cosas reservadas para pasar a hacer la transacción el sábado este próximo. Sí, sí, la gente sí, busca totalmente y que no hayas un recargo, no le hagas un recargo a la prenda porque en definitiva pierde el monto de devolución. Es decir, todos los precios están puestos, así que ese es el precio con tarjeta y sobre ese se hace la devolución. ¿Las promociones ayudan a que crezca el consumo? Sí, totalmente. Totalmente porque yo, en el caso de mi comercio, que es de hombre y de mujer, lo pueden aprovechar también los hombres. En definitiva, está puesta como una fecha para el día, lo mismo pasó para el Día del Padre. Entonces es como que si tenés que comprarte algo y llevas el regalo de tu esposa, podés comprarte para vos también y aprovechar porque después hasta no sé cuánto, una promo tan grande no va a haber hasta otra fecha importante. Entonces está bueno. Y en este momento que estamos todos complicados es la forma de poder comprarse ropa. La gente cuando viene a comprar consulta sobre las promociones, te pregunta qué promoción hay vigente, con qué banco. Sí, sí. Ya la semana pasada empezaron a averiguar, empezaron a guardar. Tenemos guardados varios productos porque como arrancaban en la semana o hay días determinados, ya eligen el producto, el regalo y después lo vienen a buscar justo el día de la fecha. O sea, las promociones. También pasó el día, el martes ya tuvimos el Pampa, entonces bueno, es un único día en la semana. Entonces aprovecharon el martes para hacer las compras. Estamos en una situación en que en seis cuotas hoy ya no existía, estábamos todos en tres cuotas y bueno, ahora ya en seis es como que es más fácil. Si bien tenés de todos los valores, pero bueno, se hace más fácil. Es una de las fechas de mayor venta que tenemos nosotros. O sea, se regala mucho perfume y muchas cosas lindas para la mamá siempre. Entonces, y siempre se elige generalmente un perfume. Tenemos promociones de prácticamente todos los bancos. Una es del Banco Nación, que es el 30% de descuento y tenés hasta seis cuotas. Y aparte tenés un 20% de descuento más si lo hacés por el medio de la aplicación Modo. También tenemos con el Banco Credit Cop, los días 12 y 13 de octubre, obvio, el 25 y el 30% de descuento. Descuento, depende si cobran con el banco o no. Si no tienen el 25 seguro, tenés hasta cinco de tope por transacción. Después tenemos con el EVAR, que es el 25% de descuento, también hasta el domingo la promo, hasta 2.000 pesos de reintegro. Con cuenta DNI es lo mismo que el pago en efectivo. Hacemos un 10% de descuento todos los días sin tope de reintegro. No es que tenemos un tope y tenés que gastar a tanta cantidad. No, nosotros hacemos sin tope de reintegro todos los días, el 10%. La compra que sea. Y después, también tenemos con FAOCAR, el viernes y sábado, también tenés un 20% de descuento en tres cuotas. Y por último, también tenemos un sorteo que es nuestro, en conjunto con Miguel Piana Viajes, que nos dio un viaje para el Tigre, para sortear. Lo vamos a hacer con cualquier compra que hagas en el local, participas del sorteo. Y se lo podés hacer a mamá, o sea, lo tenés vos, lo podés usar el quien quiera.